... ...es una reivindicación histórica y por fin el Ayuntamiento ha sacado a licitación... ...la construcción de la primera residencia pública de mayores en la ciudad... ...se construirá en el Trapiche del Prado... ...con una inversión superior a los 6 millones de euros... ...el plazo de ejecución será de año y medio. Al final vamos a tener también en esta legislatura... ...la posibilidad de inaugurar esa primera fase... ...con esas 80 plazas de residencia... ...que van a dar un grandísimo servicio a los vecinos de Marbella... ...sobre todo a esas personas mayores que como digo... ...ellos tienen mucha ilusión y el ver... ...que en un año y medio vamos a tenerla finalizada... ...yo creo que todavía pues más ilusión si cabe". ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...las playas de Marbella registran diariamente la presencia de hasta 100.000 personas... ...en lo que va de verano el Servicio de Salvamento y Socorrismo... ...con la coordinación de los efectivos de protección civil y de bomberos... ...ha atendido ya más de 30.000 incidencias... ...pero afortunadamente ninguna de ellas es de gravedad... ...además de los medios propios para el litoral... ...se cuenta con tres ambulancias y el equipamiento sigue mejorándose. ...un esfuerzo importantísimo, mucho más de la hora que le corresponde... ...mucho más de las cuestiones que le corresponden... ...realizando una labor muy importante... ...han incorporado de modo propio este buggy que tenemos detrás... ...que lo que sirve es para una mejora de la asistencia sanitaria. Noticias buenas y noticias malas... ...es lo que deja hoy la pandemia... ...que aporta un dato negro... ...en las últimas 24 horas se han registrado... ...tres nuevas víctimas mortales... ...jornada funesta en este capítulo tras cuatro días sin muertes. Los demás indicadores son buenos... ...la tasa de incidencia baja de los 500 puntos... ...algo que no sucedía desde principios de julio... ...y el número de casos detectados en las últimas 24 horas... ...apenas 21... ...suponen la cifra más baja en un día desde el 2 de junio... ...hace ya dos meses y medio... ...el número de personas curadas sigue siendo muy importante. Y hablamos de música... ...la cantera de Nahueles ha recibido por segunda vez este verano... ...a Pablo López, el fuengiroleño... ...con el piano como protagonista... ...tocó canciones de su más reciente álbum... ...titulado Unicornio, 11 millones de versos después de ti... ...junto a algunas de las composiciones... ...que le han encumbrado en las listas de éxitos en España... ...era una de las citas más esperadas del verano... ...en el Festival Starlight... ...que hoy recibirá a Plácido Domingo y a Hinoa Arteta. En deportes, los socios y simpatizantes del club de golf... ...de San Pedro Alcántar disputaron este fin de semana... ...después de dos años de suspensión... ...el torneo del 35 aniversario... ...había muchas ganas de jugarlo en las instalaciones de El Paraíso... ...porque se cubrieron todas las plazas... ...un detalle a tener en cuenta es que este club... ...es el que más socios tiene de todo el país... ...sin contar con un campo propio. Estamos sorprendidos porque hace dos años... ...que no celebramos el campeonato por el tema del COVID y tal... ...y este año es que ha sido exagerado... ...se ha apuntado todo el mundo. Es bueno, un club con una cantera impresionante... ...con Azahara al frente, con Noemi, con Laura, con Hidalgo... ...o sea, un club muy importante. Seguramente junto a la ampliación del Hospital Costa del Sol... ...estamos ante uno de los proyectos más esperados por la ciudadanía. Hablamos de la creación de la primera residencia de mayores pública de Marbella... ...un proyecto que ha encontrado numerosos escollos... ...a lo largo de los años y que parece que finalmente se hará realidad. El Ayuntamiento ya ha licitado las obras... ...se espera que los trabajos terminen en año y medio. Ya se encuentra en licitación la construcción... ...de la primera residencia pública de mayores de Marbella... ...que el Ayuntamiento va a construir en la finca del Trapiche del Prado. La alcaldesa ha recordado que es una reivindicación histórica en la ciudad... ...una infraestructura que abrirá sus puertas un año y medio después... ...de que se inicien las obras en un lugar que fue cedido... ...por Mateo Álvarez para este fin. En esta primera fase será para 80 personas... ...y que después se ampliará casi hasta 130. Fíjense las vistas maravillosas que tiene sobre Marbella, hacia el mar... ...en un entorno privilegiado porque además esta parcela... ...que estamos hablando de unos 20.000 metros... ...es una parcela que aparte de la rehabilitación del Trapiche... ...y de la residencia tendrá todas las zonas ajardinadas... ...o sea, va a ser una residencia maravillosa... ...pues para los mayores de Marbella. La tramitación para el inicio de la licitación no ha sido nada fácil... ...tal y como ha subrayado la alcaldesa... ...destacando que la inversión superará los 6 millones de euros. Muy satisfechos de que esos más de 6 millones de euros... ...concretamente 6.100.000 euros... ...que es una partida presupuestaria importantísima... ...vengan aquí para los mayores de Marbella... ...y que además lo hayamos hecho posible... ...gracias a la recuperación de todos esos procedimientos judiciales... ...donde desde el principio saben ustedes que yo me he empeñado... ...en cuerpo y alma para que ese dinero venga a Marbella. La residencia contará con un edificio para mayores dependientes... ...y otro para independientes... ...con un diseño con el menor número de plantas... ...para garantizar la visión, tanto desde el interior... ...como desde el exterior, al antiguo Trapiche Belprado... ...que va a ser rehabilitado para crear un centro de interpretación. Todavía queda verano, pero la empresa encargada del salvamento... ...y el socorrismo en las playas ya ha presentado un primer balance... ...en lo que llevamos de temporada estival... ...se han atendido más de 30.000 incidencias... ...en los últimos días han crecido las picaduras de medusas... ...se calcula que a diario las playas pueden llegar a acoger... ...hasta 100.000 personas. El servicio de salvamento y socorrismo ha atendido... ...en lo que va de verano, más de 30.000 incidencias... ...la empresa Socorrismo Bálaga, que cuenta con 41 socorristas... ...y tres ambulancias ofreciendo más de 4.300 horas... ...en temporada alta, dio respuesta en junio a 3.071 incidencias... ...y a más de 26.000 en julio. En este mes de agosto el dato más significativo... ...es que ya se han atendido a 2.369 personas... ...por picaduras de medusas. Y como novedad, el servicio ha incorporado un bugui... ...para mejorar la asistencia sanitaria. En verano tenemos una importante afluencia de personas... ...que dificulta que el traslado a una ambulancia... ...se pueda producir con la rapidez necesaria. En ese sentido ellos han incorporado este bugui... ...que es un elemento adicional que permite prestar... ...una asistencia inmediata, temprana y primera... ...en aquellas zonas que están un poquito más alejadas... ...dando tiempo a que la ambulancia y los servicios sanitarios... ...que puedan ser requeridos en una segunda instancia... ...lleguen y prestando una atención inmediata al usuario. De forma coordinada con la empresa de socorrismo... ...la Delegación de Seguridad Ciudadana... ...también despliega sus efectivos en las playas. La unidad subacuática de bomberos... ...con una Zodiac, dos motos de agua... ...y una furgoneta específica... ...ha realizado este verano 39 intervenciones. Protección civil en el mayor despliegue... ...que nunca ha realizado en la campaña de playas... ...ha llevado a cabo ya 222 actuaciones. 2.760 horas, 500 días servicios que se han prestado... ...específicos en las playas... ...y como les decía, marcados por la coordinación... ...gracias a la delegación de playas... ...podemos contar por primera vez con una base... ...en la playa del cable, una base permanente... ...que sirve a nivel logístico... ...para sobre todo esos días de refuerzo... ...esos días fuertes... ...jueves, viernes, sábado, domingo... ...poder tener sede física ahí". Las actuaciones son muchas y variadas... ...pero la mayoría por el incumplimiento... ...de ordenanzas municipales. Rescate a barcos averiados... ...rescate a piraguas, motos... ...el Pá del Sur, que era hasta tan de moda... ...búsquedas de niños y mayores... ...que son una de las que más requiere de nosotros... ...luego el cumplimiento de los bandos municipales... ...de playas, especialmente en cuanto al control... ...de que haya o no haya perros en las playas... ...la atención sanitaria por golpe de calor... ...la aplicación del bando en cuanto a motos de agua. La coordinación entre las delegaciones de playas... ...y seguridad ciudadana del ayuntamiento... ...y la ausencia de incidencias de gravedad... ...marcan un verano en el que nuestro litoral... ...llega a registrar la presencia... ...de hasta 100.000 personas diarias. El concejal de seguridad José Eduardo Díaz... ...también ha hablado de cómo el fenómeno del botellón... ...se está desplazando hasta zonas del litoral marbellí... ...ante los controles policiales... ...en puntos de aglomeración habituales... ...como son Puerto Banús, el Puerto Deportivo... ...la Plaza de los Naranjos... ...o la Plaza de la Libertad en San Pedro Alcántara. Eso nos lleva a imágenes como las que están viendo... ...se produjeron hace unos días... ...en el aparcamiento de la playa Real de Zaragoza... ...y se han viralizado a través de las redes sociales... ...agentes de la policía local actuaron... ...ante las llamadas de los vecinos... ...se levantaron más de medio centenar de actas... ...desde el inicio del año... ...se han producido 400 sanciones por este fenómeno... ...derivado de la limitación horaria... ...de los locales de Oceanocturro. Y fruto de esa intervención fueron 54 actas... ...las que se levantaron a las personas... ...que estaban haciendo botellón en ese lugar... ...esto ha podido ser gracias a la colaboración ciudadana... ...a la cual pues sigo apelando... ...y sigo pidiendo pues que nos sigan ayudando... ...esta zona de las playas son las más alejadas y las más retiradas... ...las que suelen invitar más a ese tipo de actos... ...y por eso pues van a tener una vigilancia especial... ...en este último tramo de verano. Afortunadamente la pandemia continúa su retroceso en la ciudad... ...en una jornada en la que la incidencia ha bajado de los 500 puntos... ...vive su nivel más bajo desde el 5 de julio... ...hace mes y medio... ...los 470 puntos que marca la tasa en el día de hoy... ...son una buena noticia visto de dónde venimos... ...pero hay que lamentar 3 víctimas mortales más en apenas 24 horas... ...lo que eleva el total de fallecidos en la ciudad a 205 personas... ...desde el inicio de la pandemia... ...jornada por tanto agridulce... ...en la que las personas recuperadas... ...multiplican casi por 5 a los nuevos casos. Esta tarde y mañana es posible donar sangre... ...en la campaña extraordinaria que el Centro Regional de Transfusión Sanguínea... ...ha organizado en San Pedro Alcántara... ...la unidad móvil va a estar en la Plaza de la Iglesia Sanpedreña... ...desde las 5 y media de la tarde hasta las 9 y media de la noche, ambos días... ...en verano la necesidad de sangre no sólo aumenta... ...sino que además es más complicado mantener las donaciones... ...por lo que es necesario apelar a la solidaridad ciudadana... ...para garantizar el abastecimiento... ...de los centros hospitalarios de la provincia. Estas que ven son algunas de las calles más caras de España. Nuestra ciudad cuenta con 4 de las 10 que ha destacado en su clasificación... ...el portal inmobiliario especializado Idealista.es. La calle más cara de toda España es la calle San Carles... ...en el municipio mallorquín de Calviá... ...con un precio medio de la vivienda... ...que supera los 7 millones de euros. Le siguen la urbanización Coto Zagaleta en Benajavís... ...y la calle Mozart en Marbella... ...que ocupa el tercer lugar con un precio medio de la vivienda... ...de 5 millones 932 mil euros. A continuación se encuentra en la urbanización Cascada de Camojan... ...también en Marbella... ...cuyos propietarios piden por sus exclusivas viviendas... ...una media de 5 millones 444 mil euros. También aparecen en esta lista la calle Cañete en Marbella... ...con 4 millones 883 mil euros de media... ...y la urbanización Sierra Blanca de nuestra ciudad... ...con 4 millones 625 mil euros. Todas están en una misma zona, la de Sierra Blanca. Pablo López fue ayer el protagonista del Festival Starlight... ...segunda aparición del malagueño en el certamen... ...y como ya sucediese en la primera, gran respuesta de público. Una noche más, la cantera de Nahueles... ...se convirtió en epicentro de la música. Pablo López regresó al escenario del Festival Starlight este martes... ...por segunda vez este verano. Con el piano como gran protagonista de nuevo... ...el fungiroleño volvió a intercalar canciones de su último disco... ...Unicornio, 11 millones de versos después de ti... ...con algunos de los éxitos que le han convertido... ...en una de las voces más apreciadas en la música popular de nuestro país. Hay municipios, San Pedro de Alcántara, Ojen, Marbella, Fuengirola, Torremorino... ...Coín, Alaurina en Grande, San Petersburgo... ...pero hay, sí, sí, Tel Aviv, Tokio... ...un lío. Pero hay un municipio que está aquí, que pasa aquí en esta cantera... ...entonces tiene un nombre, se llama Starlight... ...déjame decirlo, déjame decirlo... ...soy todo starlightense. López agradeció a los presentes y la organización del evento su apoyo... ...felicitando al festival, como viene siendo habitual en esta edición... ...por su décimo aniversario. La programación de Starlight continúa hasta principios de septiembre. Y quienes acudieron anoche al Cortijo Miraflores... ...tuvieron la oportunidad de conocer mucho más... ...sobre la cultura del aceite de oliva virgen extra... ...lo hicieron de la mano del médico nutricionista... ...Francisco Lorenzo Tapia... ...la cultura del AOVE, sus pilares básicos... ...y los recursos oleoturísticos de la zona... ...fueron los ejes centrales de la noche de AOVE... ...donde los participantes también pudieron degustar una cata... ...destacando la importancia de este producto... ...en la gastronomía mediterránea... ...y como guinda, el chef Daniel García... ...realizó una demostración de cómo utilizar un AOVE. Por octavo año consecutivo, el Beach del Hotel Guadalmina... ...fue el escenario del mercadillo pop-up chic... ...con la presencia de unos 35 stands... ...con moda femenina, complementos, zapatería o bisutería... ...junto a ropa de baño para toda la familia... ...e incluso para las mascotas... ...un evento que se ha hecho un hueco... ...en los veranos de Marbella... ...y que cada vez tiene más interés de empresas y emprendedores... ...para mostrar sus productos... ...el Buen Tiempo acompañó e hizo que esta edición... ...fue un éxito de público y de ventas. Y bueno, pues hemos tenido mucho éxito... ...también mucha suerte con el tiempo... ...que interviene mucho en este tipo de eventos al aire libre... ...y luego también es un gusto estar al aire libre... ...por todo el tema este tan pesado del COVID, etcétera... ...y entonces la gente está como mucho más relajada... ...la verdad es que este año pues hemos tenido una audiencia... ...impresionante tanto de público como de expositores. Es la primera vez que estamos dos aquí... ...y la verdad que muy buena acogida... ...la gente está muy animada. Y muy bien, estamos sorprendidas porque nos está yendo súper bien. Soy encantada de poder dar a conocer mi producto... ...que es exclusivo. Pronexo, en el edificio María 2... ...es un nuevo centro de negocios en nuestra ciudad... ...una iniciativa para diferentes proyectos empresariales... ...que fue presentada en los jardines del restaurante Villa Tiberio. Una oferta que incluye prestaciones... ...como asesoramiento o atención virtual. El proyecto, como explica su responsable... ...nace impulsado por la crisis económica... ...surgida en la pandemia. Las instalaciones quedarán abiertas en octubre. Nosotros estamos en un sitio neurálgico de aquí de Marbella... ...en la calle Hermano Salón... ...donde vamos a tener nuestras oficinas completamente nuevas y frescas... ...para nuestros miembros... ...pero luego también vamos a implementar lo que son las oficinas virtuales. Las oficinas virtuales en las que no necesariamente... ...nuestro miembro tiene que estar establecido aquí... ...puedes contactarlo desde cualquier parte del mundo... ...pero va a dar una apariencia de solvencia... ...va a tener su empresa domiciliaria de aquí... ...su secretaria, sus llamadas. Y ya es una tradición que los alumnos y alumnas... ...de la Escuela de Baile de Maribel Urbano... ...ofrezcan un espectáculo cada verano. En el Palacio de Congresos Adolfo Suárez... ...el público pudo disfrutar este sábado con... ...En Nombre de la Mujer. Es el primero que realiza Maribel Urbano... ...desde la apertura de sus nuevas instalaciones... ...que ahora llevan por nombre Suma Arte. En esta ocasión se ofrecieron números de baile... ...con diferentes estilos, fundamentalmente orientales. Es un encuentro de convivencia... ...pero tras la pandemia significó mucho más... ...para todos los socios del Club de Golf de San Pedro Alcántara. Este fin de semana han podido disfrutar... ...de su trofeo aniversario... ...después de muchas dificultades a causa del coronavirus. El torneo contó con en torno a 80 inscritos. Los socios del Club San Pedro Golf y aficionados... ...tenían muchas ganas de jugar el torneo 35 aniversario... ...como demuestra el récord de inscritos... ...80 participantes que jugaron en el campo El Paraíso. Ha sido, yo es que ya no sé, más de lo más... ...ha sido magnífico, de jugadores... ...este año hemos superado a todos los años que hemos jugado... ...hemos jugado 80 y tantos jugadores... ...y en la cena ahora para la entrega de permestad... ...estamos 130 comenzales... ...muy bien, muy bien... ...con muy buenos resultados... ...la gente con muy buen ambiente. Recordar que este club es el que más licencias tiene de toda España... ...sin tener un campo propio... ...desde la Delegación de Deportes se trabaja en conseguir este sueño... ...para los socios... ...de no tener que ir a jugar a otros clubes... ...una demanda que refleja la pujanza del golf en Marbella. Nuestra ciudad es... ...entre otras cosas, entre otros deportes... ...hay mucho golf, son muchos los... ...federados, en cada 5.000 personas tan federadas... ...en nuestra ciudad que juegan al golf... ...con lo cual es un segmento que hay que apoyar y ayudar... ...y bueno, y aparte el beneficio económico que representa... ...estamos ya despegando, todos los campos de golf están despegando". El torneo acabó con la tradicional entrega de trofeos a los mejores... ...en una cena celebrada en el restaurante El Gamonal al aire libre. Porque han sido resultados de escándalos... ...vamos, tan de escándalos... ...que el drive más largo del hoyo... ...ha sido de 295 metros... ...pero claro, ¿quién ha sido? Pues una persona, un niño o un joven... ...de la época de Azahara Muñoz... ...una se fue a hacer profesional... ...y la otra se fueron a estudiar y no siguieron... ...pero lo que aprendieron en aquella escuela... ...que nosotros organizamos en aquellos años... ...todavía está". A la espera de poder celebrar el año que viene... ...una nueva edición del torneo... ...el club tiene sus puertas abiertas para una temporada... ...formando a las nuevas generaciones de golfistas. Y el campo de croquet del Hotel Villapadierna... ...el único de toda la Costa del Sol... ...acogió este fin de semana una nueva edición del torneo... ...en honor a José Luis Ruiz Navarro. Lo disputaron un total de 18 parejas... ...algunas de ellas procedentes de Tenerife... ...y muchas, sobre todo, de Madrid. Es una modalidad que está haciéndose muy popular... ...por su sencillez... ...y además porque se juega al aire libre... ...manteniendo la distancia social. Llevamos aproximadamente 3-4 años... ...que el proceso es exponencial... ...se está jugando en casi toda España... ...y como tenemos mogollón de campos de golf... ...el colocar un campo de croquet viene al pelo. Bueno, yo siempre digo que es un juego muy fácil... ...de empezar a jugar, muy fácil. Cualquiera, no sé, en muy pocas jornadas... ...puede empezar a jugar al croquet... ...y luego es muy difícil de jugar bien. Mañana jueves esperamos cilos poco nubosos... ...o despejados en general en Marbella. Las temperaturas experimentarán pocos cambios... ...con ligero descenso de las mínimas. Las máximas seguirán en torno a los 28 grados... ...vientos variables flojos en régimen de brisas. En el resto de la provincia esperamos algún intervalo... ...de nubes bajas y brumas matinales en el litoral... ...sin descartar bancos de nidla. Pues es todo por ahora, la información sigue... ...en estas pantallas a diario, ya lo saben... ...a las 2 y media y a las 8 y media de la tarde. Recuerden también que está actualizada... ...las 24 horas del día a través de nuestras redes sociales... ...en Twitter y en Facebook. Gracias por su atención y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!